La linda 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 I'm dreaming, I'm dreaming Everybody say Vamos, 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 vamos allá Ahí, vamos, vamos, así, vamos Muévete Vamos, 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 vamos allá Arriba, arriba Arriba, pa-pa-pa-pa-pay Vamos Alay, alay, alay Everyday, everybody When you love you say Everyday, everybody Alay, alay, alay Everyday, everybody Lali, 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 lali I feel is so true I just wanna hold you I just wanna hold you ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!